estas ecuaciones son correctas son los datos pero la respuesta fue incorrecta ah es que aquí este toro 20 toro 20 aquí dije toro más vaca aquí yo abajo dije toro más vaca 50 ¿no? y la vaca era 30 toro más vaca 50 ¿no? ¿por qué puse? ah es que es toro más cochino toro más cochino 50 vaca más cochino 70 y toro más vaca ah aquí está el error o sea que esta no cumple esta entonces hubo un error en los cálculos hay que recalcular y la respuesta correcta es esta que dio tanto a Miguel como a Carlos revisar los errores o resolver este sistema de ecuaciones ¿ya? todo se puede poner en una sola variable pero hay muchas maneras es un sistema de ecuaciones deja de grabar deja de grabar que le dice lo que escribo 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 eso